Probablemente han pasado diez mil años desde que me convertí en un dios. Oye, Yokiteru. Ya he leído este manga más de diez mil veces. Estoy cansada de esto. Quiero algo más con que jugar. ¿Por qué no creas algo con tus poderes de dios de una vez? Crear un mundo sin Juno no tiene sentido. En nada cambia las cosas si te deprimes. El segundo y tercer mundo están separados. Solo crea unas cuantas mujeres en este, si lo deseas. Lo entenderás una vez que conozcas a una persona que en querer, Muromuro. Tú eres la única persona aquí. Y te quiero mucho. No estoy hablando de ese tipo de querer. Me pregunto qué pasaría con la Juno del Tercer Mundo después de eso. ¿Tendría ella una vida feliz? Aunque ella nunca sabrá cuán preocupado estoy por ella. Ahora todo se encuentra en un pasado distante. Todo lo que tengo es la última anotación del diario. ¿Cómo puedes hacer algo así? Es tan temeraria. ¿Yuki? 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 ¡Yuki! 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 ¿Por qué lo hiciste? ¡Yuki! Deja eso para después. ¿Ah? ¡Nuestra promesa! ¿Nuestra promesa? Nuestra promesa de hace tanto tiempo. ¿Recuerdas? ¿Cuál era? Ver las estrellas juntos. ¡Vamos, Yuki!